Mi nombre es Carlos Ulloa, soy a cargo de la coordinación de la licenciatura en contenidos digitales interactivos, la cual dentro de sus objetivos busca la formación integral en lo que vienen siendo las áreas de desarrollo de videojuegos para el estudiante. Las áreas que se abordan dentro de lo que es el plan de estudios son tres áreas principales, que es el Game Design, el Game Artist y el Game Development. Alrededor de esas tres áreas tenemos una cuarta que es la parte de gestión de proyectos y en donde justamente se busca esa parte de vincular las distintas partes en el desarrollo de un videojuego para la generación de un producto de alta calidad. Si estás interesado en conocer más acerca de la carrera en videojuegos, la carrera de contenidos digitales interactivos, ven a la Universidad Potemoc para que conozcas un poco más sobre la oferta académica que tenemos para ti y aprovecha para hacer de tu pasión una profesión.